Hola chicos, somos Irache, Carla y Anabel y hoy vamos a hacer un experimento con los siguientes ingredientes agua, un poco de sal y un huevo a continuación vamos a introducir el huevo en el agua y vamos a observar que el huevo se hunde claramente porque tiene una densidad mayor que el agua ahora vamos a añadir la sal al agua ahora vamos a introducir el huevo pero en el agua con sal podemos observar que la densidad del agua ha cambiado porque no se hunde el huevo como hemos podido observar en el vídeo el huevo ya no se hunde y así podemos demostrar lo que ha dicho antes mi compañera Anabel es decir, que la densidad del agua cambia y pues el huevo ya no se hunde se queda flotando pero nosotras no somos las primeras que hemos visto esto Arquímedes fue el primero este comprendió que la flotabilidad o fuerza de empuje es igual al peso de fluidos en el que está desplazado debido a esta diferencia es un poco más fácil flotar en el agua salada que en el agua dulce pues el líquido va a tener mayor peso por lo tanto el objeto se va a demorar más en hundirse hola chicos bueno pues aquí tendríamos el huevo y podemos observar que el huevo está flotando que no se ha hundido como antes cuando el agua no tenía sal debido a la explicación que hemos dado sobre la densidad y bueno pues aquí está el experimento espero que os haya gustado y que nos pongáis buena nota adiós